hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal mundo audio descrito el día de hoy les traemos un capítulo más de la serie 24 no se olviden de suscribirse de darnos un like y de compartir el vídeo como siempre les dejaremos el enlace a google drive en la descripción de este vídeo para sugerencias y comentarios no se olviden de escribirnos saludos a todos y hasta la próxima ah